Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vistal Valle denunció a través de un video enviado a este medio la agresión de la cual fue objeto por parte de un supuesto agente penitenciario El denunciante narra como el supuesto agente a quien identificó como Pedro le propinó la herida con una silla Alega el interno que la agresión se produjo porque el uniformado le ordenó que no se bañara en ese momento Yo me estaba bañando y no quiso que yo me bañara allí Ya 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 ya, abble, por qué fue, abbre, por qué fue, abble, por qué fue Mira, cállate, me estoy todo, me estoy todo, me estoy todo, me estoy todo Estaba Gridamandones porque me estaba bañando Creo que es el pedo, eso es el pedo NTN, Sun Noticiero Regional, Robinson Polanco